Como un homenaje a su memoria, el pueblo tacneño realizó una romería en el mausoleo de Jorge Basadre Groman al recordarse 32 años de su fallecimiento. Diversas instituciones participaron de la actividad. Jorge Basadre Groman nació en Tacna el 12 de febrero de 1903. Durante su vida fue un historiador peruano, un crítico y político que desempeñó importantes cargos públicos. Falleció en Lima el 29 de junio de 1980. Desde lejos Basadre, contándole a la gente extraña, decía que había una tierra pequeña, una tierra hermosa, una tierra valiente y generosa. Las actividades se iniciaron en las puertas del Estadio Jorge Basadre. Autoridades y representantes de diversas instituciones cívico-patrióticas caminaron hasta el cementerio, donde se encuentra el mausoleo del historiador tacneño. Como muestra de agradecimiento por todo lo que dio en vida, diversas instituciones colocaron ofrendas florales alrededor de la tumba de Jorge Basadre. Un coro de niños amenizó la actividad con una linda interpretación. Existe en el mundo un rincóncido junto al desierto, al mar y a las montañas, y su nombre es Agna. La tierra de Caprina, su luz es heroica, su raza de aborengo, donde su estancia ha visto. El mausoleo donde descansan los restos de Jorge Basadre y su familia fue rodeado por las autoridades invitados. La poetisa Raida Callaye declamó versos que resaltaron la fecha. ¿Y dónde están ustedes? ¿Qué han hecho? ¿Qué hacen? Un libro se ha abierto. Lágrimas benditas pintaron uno a uno las letras. En medio de aplausos y vivas, culminó la ceremonia. De esta manera, Tagna rindió homenaje a uno de los personajes más sobresalientes de los últimos años.